en el colegio médico dominicano que designó una comisión para investigar a la doctora Ángela Mirqueya Sánchez Paniagua, acusada de ser cenar en la cabeza a un bebé durante su nacimiento. El gremio dijo que los médicos ya están en San Juan de la Maguana haciendo el trabajo. Claudia Rodríguez está desde la sede del gremio médico con los detalles. Buenas tardes, Claudia, cuéntanos. Saludos, muchas gracias. Amarilia Herrera explicó que el presidente provincial del colegio médico dominicano en San Juan de la Maguana, Robert Miranda, encabezará esta comisión que se encargará de investigar a profundidad los hechos en el que se involucra la doctora Ángela Sánchez. Herrera fue enfática al señalar que el colegio médico dominicano no suspende licencia y que será la justicia que determinará si hubo o no negligencia médica por parte de esta doctora acusada de matar un recién nacido. Una noticia muy lamentable, nos solidarizamos con el padre y la madre de esa criatura pensamos que nunca el médico quiere actuar de esa manera ni terminar un parto de esa forma. La presidenta del colegio médico dominicano explicó además que la entidad tiene a disposición de los galenos un departamento de defensoría jurídica. Es todo lo que tengo hasta el momento, ahora paso con ustedes a los estudios.